¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya puedo empezar a ubicar las flores sobre esta pajita. Entonces, me voy a ayudar de la silicona, vamos a poner silicona en la basecita de la flor y voy a pegar la primera. La voy a presionar para que se enganche. Y aquí pues la idea será ir ubicando las flores de la mejor manera. Vamos a utilizar más grandes, más pequeñas. Y como les dije anteriormente, estas flores las hemos hecho en vídeos anteriores. Si quieren aprender a elaborarlas, pues es solo que visiten el link para saber cómo se hacen. Vamos a poner estas dos aquí en esta parte. Vamos a presionar para que ellas se vayan pegando. Y con estas flores voy a cubrir toda la macetita. Aquí voy poniendo la flor. Y aquí voy a poner una última. Queda de esta forma. Puedo ponerle estos pétalos, que también los hemos hecho en vídeos anteriores. Los vamos a poner aquí en medio, donde me ha quedado algún espacio. Voy a utilizar estos verdes para darle un poco más de color. Los voy a poner por aquí más o menos, aquí a esta altura. Voy a utilizar alguna hoja también. De estas que tengo aquí. Vamos a poner silicona. Y las vamos a ubicar aquí en medio. Voy a recortar algunas. Y las voy a pegar aquí en estos espacios. Y las vamos a cubrir todos estos medios de bocas. Y vamos a poner esta aquí. Va a quedar de esta forma. Luego vamos a ponerle aquí una mariposita. Y en esta parte a la flor. Y aquí pues ya tengo elaborado un sencillo centro de mesa. Con flores hechas en papel crepe. Amigos, este es el resultado final de la elaboración de este sencillo centro de mesa. Hecho con flores en papel crepe. Espero que les haya gustado esta sencilla idea que se elimine a llevarla a la práctica. No olviden darle me gusta a mis videos, compartirlo en sus redes sociales y suscribiros a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.